Hablando de León, estamos haciendo las cosas bien, el equipo juega bien, es atractivo ver un partido de León siempre porque sabes que siempre vamos a buscar el arco enfrente y siempre vamos a buscar hacer más goles. Además de que estamos siempre o hemos estado en los últimos tiempos peleando por títulos y eso creo que es algo que motiva a poder estar en un equipo o llegar a un equipo en el que sabes que vas a estar jugando bien, que vas a tener la pelota, que creo que es lo que a todos nos gusta y que además vas a estar teniendo la posibilidad de pelear títulos. Pues bien, estoy bien, ya me incorporé a los entrenamientos, los estoy terminando por lo menos últimos dos, obviamente que en la parte física no estoy al 100, creo que llegas a estar en tu 100 cuando empiezas a tener minutos y ritmo de partido, entonces esperemos que si todo sigue como hasta ahora contra Chivas pueda haber algunos minutos y empezar a retomar esa parte física. Pues siempre hay un tipo que tiene mucha calidad, siempre quieres demostrar algo más siempre contra equipos en los que estuviste, pero bueno, es un buen jugador que tiene mucho talento y que si tiene las oportunidades suficientes normalmente anota y es parte e influye en el resultado del equipo. Pues yo creo que primero que nada tiene que tener ganas, tiene que tener sacrificio, acá todos los que estamos dentro de la cancha siempre tratamos de dar nuestro 100 un poco más y eso es parte del éxito que ha tenido el equipo en estos últimos tiempos y en el torno pasado. Entonces creo que eso y que obviamente entienda el fútbol, entienda el tema de ciertos momentos, movimientos tácticos que tenemos y que obviamente tenga buen pie lo que se busca desde el arquero hasta el delantero, creo que todos podamos participar en la posición de balón, creo que esas son las dos o tres características que algún jugador que pueda venir al equipo pues tendría que tener para encajar, no quiere decir que sea bueno o malo si las tiene o no, pero simplemente creo que son ciertas características que tendría que tener para poder encajar en el equipo y como siempre lo he dicho, cualquiera que venga a aportar sacrificio y ganas será siempre bienvenido, sea mexicano, sea extranjero. ¡Gracias!